Solamente te voy a decir rápidamente algunos de los títulos. Hemos vivido con el hombre araña de Spider-Man por muchos años, ¿no es cierto? Todos los niños lo conocen. Pero usted lo ha visto la manera que el hombre araña echa la tela de araña. ¿Usted lo ha visto el señal que él hace en la mano? Él hace este señal. Señal de Satanás, de los dos cuernos de Satanás. Y lo echa a la tela de araña. Y a la medida que él lo echa y le apunta los dos dedos para usted, él está llamando a usted para la iniciación del satanismo. El hombre araña, Spider-Man. Hemos nacido con él y hemos crecido y hemos vivido con él.